Peppa y agua pa' la seca, to' el mundo empatilla en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prende la boca y el alcohol Y prende el ol, oh, oh Esto se salió de control Y sin el ol, oh, oh Ya no le va Peppa y agua pa' la seca, to' el mundo empatilla en la... ¡Gracias!